Es decir, todo lo del bla bla bla, ¿cómo se aterriza? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, para empezar vamos a ver el contexto. El contexto ya nomás lo vamos a ver de pasadita, que en la mañana profundizamos en ello. El marco de referencia actual para justificar esta microescala es, como vimos ya, la conferencia del río 92, ¿sí? En la cual se habla de que somos un planeta integrado. Somos una única nave, así nos dicen, ¿verdad? Un único planeta y que somos interdependientes. De lo que hacen unos, afecta a los otros. El otro marco de referencia son los acuerdos de la conferencia del río. Una cosa es lo que se dijo en el río, otra es los acuerdos a los que se llevó. Es lo que se llama la agenda 21. 21 compromisos para abordar el siglo XXI. Llegamos al siglo XXI, vamos, los 12 primeros años del siglo XXI, y no se ha cumplido, no nos eran de los 21 compromisos que eran para el 2000. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque sabemos que el planeta está sometido a una elevada tasa de erosión, de erosión referida no nada más a suelos, sino erosión en general, erosión genética, erosión hídrica, erosión eólica, erosión, ¿sí? Y que hay una gran cantidad de especies que están sometidas a una muy grave presión y que hay una gran cantidad también de especies que son eslabones que se están perdiendo. La presión incluye obviamente a la especie humana. El otro punto sobre el cual sustentamos esto es que el desarrollo sostenible, vimos ya toda la mañana, que aspira a crear estrategias, métodos, metodologías, estrategias, estrategias didácticas, estrategias de laboratorio, estrategias en general, e instrumentos que posibiliten integrar la conservación del patrimonio natural y efectuar un desarrollo, permitiendo lo que nos dicen, lo que es la definición de desarrollo, es decir, satisfacer las necesidades básicas de los presentes para a su vez conservar esto para las generaciones futuras. Ese es entonces nuestros tres puntos de referencia. Y vamos entonces ahora a entrar a lo que es microescala. La microescala no es, como vimos en la mañana, un principio, sino es una metodología, una técnica, un método de trabajo que se fundamenta en los 12 principios de la química verde. Y eso significa que entonces busca prevenir, ¿sí? La contaminación ambiental, la degradación, la depredación y la pérdida de los recursos, de todo tipo de recursos, en todos los sistemas que conforman el macrosistema tierra. Para preservar, finalmente, el planeta, dado que esta contaminación y erosión a lo que nos conduce es a la degradación de todos los recursos naturales que sustentan la vida. Bien. Los 12 principios ya los vimos en la mañana, pero ahora los vamos a ir viendo de otra manera. Los 12 principios que ya vimos que son prevención, economía, etc. Ahora vamos a ir viendo cómo se reflejan en esta técnica o metodología de trabajo. El primero que es prevención, en el caso de la microescala, se manifiesta como una disminución significativa en la cantidad de reactivos en general que se utiliza. Y eso implica, por supuesto, generar menos residuos y menos productos intermediarios. En cuanto al número 2, que es la economía atómica, entonces esta se asocia de manera relativa, no es directa o total, al adecuar la escala a los límites de detección. Y eso ya va a depender de a dónde estamos aplicando la microescala, en la analítica, en la electroquímica. Entonces esos límites van a ser, van a hacer posible llevarlos a cabo de maneras distintas. Pero al hacerlo, al adecuarlo, pues obviamente estamos disminuyendo de acuerdo al objetivo particular de cada aplicación de la química y de cada experimento, de cualquier manera estamos poniendo atención en lograr esta economía atómica. En cuanto al número 3, que es la síntesis química de compuestos menos o de sustancias menos peligrosas, pues obviamente si se trabaja a microescala, al haber menos cantidades reactivos, hay menos residuos, pero también hay menos riesgos posibles, y también los efectos tóxicos se minimizan. ¿Por qué? Porque hay menos residuos, y aun cuando estos residuos fueran tóxicos, pues van a llegarnos dentro de la cadena tópica en cantidades mínimas, quizás en cantidades tolerables, y las dosis de exposición, pues evidentemente son muy importantes para el resto de toxicidad. Si las dosis de exposición son muy bajas, porque estamos trabajando a microescala, entonces también estamos disminuyendo la posible toxicidad. En cuanto a... Él dice... no, perdón. El uso de disolventes seguros y auxiliares. Primero, podemos optar por el uso de disolventes verdes. Segundo, aparte de ser los verdes, si los vamos a usar en cantidades mínimas, pues obviamente también estamos disminuyendo de manera directa el impacto al ambiente. Y eso hace que la seguridad general en los laboratorios, pues se incremente. En el número seis, que es el diseño de la eficiencia energética, sea cual sea el medio que usemos, sea microondas, sea infrarrojo, sea temperatura a través de mechero, sea mantilla, de cualquier manera, al ser microescala, evidentemente es menor el gasto energético. Pero si todavía, aparte de ello, en lugar de usar gas, usamos microondas, o infrarrojo, o cualquiera de las otras metodologías alternas, aún disminuimos más el impacto. En cuanto al uso de materias primas renovables, la materia prima, obviamente sí vamos a preferir la renovable, pero también, como vimos en la mañana, la de menor costo, la de existencia local, y por otro lado, la que genere menor contaminación. Pero si por añadidura, usamos poquitita de ella, pues entonces estamos todavía disminuyendo menos, disminuyendo, perdón, más, el impacto sobre esos recursos naturales, o esas materias primas renovables que estemos utilizando. Entonces, estamos disminuyendo desde el punto de vista energético, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecosistémico, también estamos disminuyendo la presión, y además estamos incrementando la seguridad de los agujeros. En cuanto a reducir los derivados, si se utiliza en menor cantidad, aún cuando hubiera derivados, pues el impacto es menor, pero además debemos tratar de que no haya derivados, es decir, que haya mayor eficiencia atómica. La catálisis. Bueno, la catálisis no está directamente relacionada con la microescala. ¿Por qué? Bueno, porque el catalizador de cualquier manera casi siempre es recuperable, pero aún así, si usamos menor catalizador, pues era menor impacto económico. Diseñar sustancias biodegradables. Tampoco está directamente relacionada, pero, vuelvo a insistir, sea cual sea el tipo de reacción que estemos llevando a cabo, si es a microescala, se disminuyen los consumos, los costos y los impactos. Análisis en tiempo real. Tampoco está relacionado directamente, excepto que estemos trabajando en química analítica, porque entonces es total y absolutamente directo. ¿Por qué? Porque hay un límite, el desequilibrio, que hace que el análisis forzosamente sea en tiempo real. Químicos seguros para prevenir accidentes. Al haber menores cantidades de reactivos utilizados, entonces hay menores cantidades de ellas que produzcan cualquier tipo de impacto, cualquier tipo de riesgo, y por tanto, se incrementa o se mejora la seguridad en cualquier laboratorio. Entonces, vamos a decir, vemos cómo esta técnica o esta metodología tiene relación directa con los 12 principios. Ahora, aquí lo importante es destacar que la microescala se puede utilizar sin comprometer los estándares analíticos, es decir, se puede hacer el estudio y la adecuación de tal manera que los límites de detección caigan dentro de los mismos niveles, vamos a decir, de confiabilidad, verificalidad, y todo lo que estadísticamente exigimos en nuestros laboratorios para conservar a través de ese rigor analítico todo lo que sería la validez de una técnica analítica o incluso una técnica analítica ya no en laboratorio, sino con de uso industrial. Se puede perfectamente. Entonces, no menoscaba el rigor científico al que estamos acostumbrados a trabajar. Ahora, al realizar los procesos químicos a microescalas, se reduce de forma significativa las cantidades de reactivos necesarios para efectuar un proceso y por consiguiente los residuos, pero eso también disminuye los costos, disminuye el impacto sobre los recursos naturales, disminuye los tiempos de reacción, disminuye la cantidad de trabajo tanto en preparación de soluciones como después en disposición de las soluciones finales o de los productos finales. Este cambio es difícil que se dé en la industria, pero podemos impulsarlo si nosotros empezamos en las universidades. De hecho, es en las universidades en donde se debe de impulsar este cambio. ¿Por qué? Bueno, pues por la mañana vimos por qué. Porque la Carta de Belgrado que define la educación ambiental y posteriormente las declaraciones de la Cumbre de la Tierra de 1992, la de la 2000, de 2002, dejó ya claro que la única posibilidad de cambio es a través de la educación. Si la posibilidad de cambio real es a través de la educación, es en las universidades, es en las escuelas en general, no nada más en las universidades, en donde necesariamente este cambio debe de ser impulsado para así formar a los ciudadanos de mañana, a los políticos de mañana, a los científicos de mañana, con esta perspectiva de trabajo y con esta conciencia de precaución o prevención. Entonces, bueno, tendríamos que plantear al respecto qué es lo que nosotros podemos hacer a escala de laboratorio para contribuir a trabajar de esta manera y a formar gente de esta manera y con esta conciencia de trabajo. ¿Cuál es el menor impacto ambiental posible que podemos nosotros desde las universidades, desde nuestro laboratorio impulsado? ¿Y cómo podemos hacer química cada vez más verde hasta llegar a una transformación necesaria que haga que la química verde se transforme en una química verdaderamente sostenible? ¿Cuál va a ser una química sostenible? Pues aquella que cumple con los principios de la sostenibilidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo tiene que ser la sostenibilidad? O el desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan? Pero antes de eso, el estructural. Lo primero, crecimiento, el estructural. ¿Después? Integrado. Interdisciplinario. ¿Ok? Entonces, esa es la química que tenemos que construir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el menor impacto posible que podemos generar para partir de esta química verde, hacerla más verde y avanzar hacia lo que en la mañana platicábamos? Hacia una química sostenible. Ese paradigma, nadie nos lo va a dar, no se escuche en ningún libro. Ese paradigma lo tenemos que construir. ¿Cómo? Pues sobre la base de la cosmovisión que hace una hora y cachito, definimos, ¿no? ¿Cuál es esa cosmovisión? Pues que si el sistema, la realidad es una, y esa realidad que es una es que somos un sistema complejo en todos los niveles, sean sociales, económicos, como humanos, como planeta, como galaxia, etcétera. Entonces, si ese es el mundo, si esa es la realidad, pues así la tengo que enseñar. La tengo que enseñar de forma compleja para de esa manera que la ciencia y su enseñanza realmente reflejen a ese mundo real y sistémico en el que vivimos. Y por tanto, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues enseñándolo en su integridad y no en su parcialidad. Es decir, de manera inter y transdisciplinar y no de manera disciplinar, unidisciplinar. Ok, ahora, vamos a disminuir la escala. Lo primero que tendríamos que preguntar es ¿cuánto? ¿Qué tanto la vamos a disminuir? Después, ¿con qué objetivo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el medio de detección u observación que vamos a utilizar y cuál es el límite de percepción de nuestros sentidos para saber hasta dónde es el cuánto? Y, ¿cuáles son los costos de hacerlo? Y, por último, algo que no se nos puede olvidar, algo que va a hacer que realmente sea sostenible y no nada más verde. Y eso es ¿cuál es el beneficio social? Porque si nos olvidamos de la esfera social, entonces, recuerden, no tenemos desarrollo sostenible. ¿Sí? Y, en el beneficio social está implícito, como vamos a ver más tarde, la parte ética. El jueves vamos a ver cómo en este beneficio social necesariamente va implícito el qué tan ético es el hacer. ¿En dónde se puede aplicar la microescala? Prácticamente, en cualquiera de las disciplinas derivadas de la química o de las aplicaciones, sea la analítica, a la síntesis, tanto orgánica como inorgánica, en la investigación en productos naturales, electroquímica, y le podríamos seguir. En realidad, se puede hacer en todas las áreas de la aplicación de la química. En nuestro caso, y en la mañana, vimos con el doctor Miranda cómo la facultad fundamentalmente ha desarrollado esta parte, porque es el grupo de química orgánica quien fundamentalmente ha desarrollado química verde en la facultad. El libro que ustedes tienen por ahí dice química orgánica verde. El otro libro en que se les dio con el material ya trae prácticas que son de otras áreas, no necesariamente ejemplos y prácticas que son de otras áreas y no solamente de la orgánica. Entonces, quiere decir que las posibilidades son muy amplias y que cada uno de ustedes en su área debe de buscar el cómo, como dijimos hace rato, con qué objetivo, cuánto primero, con qué objetivo, cuál es mi medio de detección y observación para saber cuál es el límite de percepción de mis sentidos o de los aparatos con los cuales, aunque no sea directamente a través de mis sentidos, voy a poder detectar cuáles son los costos y cuál es el beneficio. Yo voy a poner un ejemplo que pertenece a el material presentado y a una metodología implementada por un doctorante del doctor Miranda y mío que acaba de presentar hace unos cuantos meses su examen doctoral y al que le pedimos, bueno, al que le pedí el permiso de presentar su información para que ustedes vean cómo se aplicó en este caso en la química analítica y que tengamos así ejemplos diferentes a los que se presentan de química orgánica. En este semestre, en la sección de química analítica, se conectaron 49 litros de residuos generados en las prácticas escolares. esta es la lista de todos los residuos que se generaron en esos 49 litros y si ustedes ven, pues es una lista difícil de manejar como residuo. ¿Sí? Hay muchos productos bastante contaminados. Tenemos mismuto y tenemos, bueno, una gran cantidad de compuestos que es difícil. La suma de todos ellos, de todos estos residuos, fue de 49 litros. en esa sección, pero en nuestra facultad, la suma es, la repito, 3 mil litros. ¿Sí? En ese semestre. Entonces, se dan ustedes cuenta de que esto es un problema grande y grave, sobre todo cuando esta es solamente una facultad de todas las que tiene la universidad. Y cuando somos una universidad que tienen 300 mil alumnos. Claro está que no todos estudian química, pero una gran parte de ellos llevan laboratorios aunque sean otras disciplinas y la generación de residuos es muy grande. En ese caso, se implementaron varias medidas. La primera, como ven ustedes, en lugar de trabajar con matrases a remeas de 250 mililitros, se empezó a trabajar con simples vasos tequileros. ¿Sí conocen todos los vasos tequileros? Ok. Caballitos, como se les acostumbra a decir. Y la segunda, no, que no se les antoje. ¿No los conocen? ¿No los conocen? ¿Les podría prestar a los mexicanos, por favor? Un vasito tequiler bueno. Ok. Y la otra, se implementaron y en esto consiste la innovación que correspondió a la tesis doctoral de este maestro unos electrodos así de pequeños. Si ustedes ven, este tubo de ensayo en el cual está contenido el electrodo que aquí está la barriguita, es más pequeño que el caballito de tequila y eso les da una idea. Ahorita les voy a poner contra una regla para que tengan idea del tamaño real. Este es una celda, todos conocemos las celdas para espectrofotómetro, ¿sí? Dentro de esta celda para espectrofotómetro espectrofotómetro está el electrodo y este es un catéter para dosis de insulina para diabéticos que es mucho, muy delgadito con el cual se obtienen micro gotas y ese simple y sencillamente se conectó a la punta de una bureta de una bureta tradicional. De tal manera que de esta manera aunque la gota que cae de la bureta es muy grande el catéter no deja pasar sino micro gotas para llegar aquí y poder hacer la titulación. Los electrodos tradicionales los electrodos de vidrio calomel y todos los que conocemos pues son elementos mucho muy útiles pero que presentan algunas desventajas en relación con este del cual les estoy hablando. Primero es caro es frágil la membrana abajo creo que a muchos quizás se les haya roto hay errores al medir los pH cuando son sustancias o solventes o productos mucho muy ácidos o muy básicos o sea en los extremos se incrementa el error no puede medir a temperaturas elevadas con el uso la membrana se va disordiendo es de gran tamaño en relación a los que se les van a mostrar es un producto de importación y estamos diciendo que se deben de generar desarrollos en los estructurales con productos nacionales con productos de bajo costo de fácil utilización y que alienten la innovación entonces vamos a tratar de hacer todo lo contrario aparte de que es un producto de importación con ninguno de ellos se pueden hacer mediciones en presencia de ácido fluorídrico no puede medir en medios que no sean acuosos y dejan de funcionar en cualquier momento con cualquier golpe son bastante delicados a diferencia de lo que se plantea es esto construir con productos nacionales económicos y de bajísimo costo un electrodo de óxidos metálicos que se van en película a generar sobre un metal tenemos simplemente el metal cualquier parte de fierro cualquier pequeño alambrito y sobre de él se va a depositar el óxido esta es la reacción esta es la ecuación de NERS que corresponde a la reacción y este es el potencial de óxido de reducción esta es la varilla de metal y sobre de él en blanco tenemos ya el depósito del óxido metálico ¿cuál es el contraste de este tipo de electrodo? bueno frente al ser caro este es barato este es muy resistente puesto que se puede hacer incluso de acero ya no solo de fierro error al medir el pH pues mide cualquier pH ya no hay problema en los límites del muy ácido y del muy básico puede medirse a cualquier temperatura no le afecta el uso con los disolventes se fabrica del tamaño que uno quiera según el experimento que quiera montar no es un producto de importación sino nacional se puede medir con él en ácido fluorídico también se puede usar en medios que no sean acuosas y hasta la fecha durante todo el tiempo que se han estado elaborando en la facultad y probando para la realización de esta tesis doctoral ninguno ha dejado de funcionar porque no es resistente ahí tenemos a los alumnos y aquí se alcanza a ver este es el el pH metro el pH metro pues aquí sobre esta parrilla en realidad no se le pone calor sino simplemente es para sostener esto porque es bastante pequeño quizás aquí no se alcanza a ver y ahorita vamos a verlo por pasos para que tengan una idea real de su tamaño como electroindicador para este caso se utilizó un alambre de platino calibre 24 como electrodo de referencia y un electrodo de camomel de esta marca y de este tipo de modelo para contrastar con el otro electrodo y poder hacer posteriormente el análisis estadístico y validar el uso de este electrodo ahí está el montaje y aquí pues está el tamaño para contrastar contra el tamaño de un lápiz y esto lo vamos a ver también contra una regla vemos como aquí está conectado el catéter y de ese catéter aquí miren entra aquí lo ven entra aquí va la gota dentro de la celda en este caso ya ni siquiera se usó un caballito de tequila sino algo más pequeño que es una celda para espectrofotómetro y aquí se alcanza a ver no la gota sino como un hilito amarillo de donde va entrando el líquido ahorita lo vamos a ver en video para que sea más observado ¿sí? y aquí está ya el montaje tal y como se practica en los laboratorios para las prácticas común y corriente en la escuela los reactivos utilizados para estas ultra microvaloraciones porque estas ya no son valoraciones ni tampoco microvaloraciones sino ya son ultra microvaloraciones y ahorita vamos a ver por qué los reactivos utilizados fueron grado analítico estandarizados de acuerdo a la literatura el AOAC y como electro indicador se utilizó un alambre de platino calibre 24 se tomaron 30 alícuotras alícuotras perdón de 200 microlitros por eso son micro ultravaloraciones de sulfato ferroso coniacal cero punto normal y se titularon con dicromato de potasio de la misma normalidad siendo las añadiciones reguladas por el catéter de 20 microlitros el procedimiento se repite igual para ahora ya no titular dicromato sino sulfato ferroso con permanganato de potasio y con sulfato cero aquí está en grandote por así decirlo por si no se alcanza a ver esto aquí está el electrodo aquí están todas las partes y aquí están numeradas el catéter conectado a la bureta aquí está es este rojo el electrodo de platino está aquí dentro del vaso el electrodo de referencia aquí lo tenemos el puente saliva agar agar bueno el tubo que en este caso es este de 4x1 en este caso se hizo con un tubo en lugar de con una celdita aquí se puso en el ejemplo en el diagrama con un tubo el número 6 es la solución de nitrato de plata que está inmersa en este vaso la bureta de vidrio aquí está el potenciómetro y el 9 es una barra magnética es esta barrita magnética que está aquí quizá fue un problema encontrar barras magnéticas casi claritas pero bueno ahí está contra una regla aquí tenemos mayor claridad este es el tamaño de la barra magnética este es el electrodo que vean este fierro el contenedor dentro del cual cada vez se hace más chiquito el catéter y este es contra un electrodo comercial ya dijimos Corning y dijimos el modelo y vamos entonces ahora a ver la explicación en este video ah y va sin volumen ah sí déjenme regresar un poco yo ya lo prendí y no está mire ya lo prendí pero no sí porque yo no tengo en el máximo volumen ya no al más sí ya está ahorita no me debo utilizar siempre en los métodos analíticos la potenciometría es muy utilizada porque es una técnica muy versante que solamente requiere de un potenciómetro sus electrodos son comúnmente utilizados que son el electrodo de platino el electrodo de medio para medio pH el electrodo de referencia y el electrodo de plata los electrodos son un sistema católico anódico mediante los cuales se puede hacer la medida de anógenos por ejemplo utilizando como algo de referencia y como católogo de plata o algo de referencia y como católogo de medio o bien utilizar eléctodos combinados como es el ejemplo del electrodo de platino el electrodo de platino es un electrodo combinado en la punta vemos el platino y en esta parte está lo que corresponde a la referencia el sistema católico anódico está aún en la solución de la de platino con la correspondiente referencia después de los electrodos el potenciómetro pues el siguiente es un método necesario pues es la la moreta la moreta necesaria para hacer las adiciones las competencias las competencias volumétricas para toda nuestra diputada correspondiente nuestro recipiente pasó de precipitar los diputados en su globalidad de la dictadura del agitador médico y el médico y el soporte y el soporte y teniendo esto listo podemos pasar a visualizar lo que quiere decir obviamente la evaluación con el segundo nuestro cueta para la adición de retribos titulares su soporte y el recipiente del agitador médico con su palabra magnética y el electrodo correspondiente el electrodo en este caso es el electrodo del tránsito dentro de los cuerpos de la parte interior y su referencia como el electrodo principal este sistema presenta un problema que es que debe estar su religión para poder tomar la ciudad la lectura correspondiente en confesión y si se digan ustedes el volumen necesario para hacer esta para poder sobrevivir el católico a través de los 50 militos o sea este tipo de diseño de sumergación para venir implicar en utilizar los valores de tanto parte de la adición podemos pasar por una pequeña modificación en el accidente del trabajo y utilizar una copa de quilera la copa de quilera como resistente del clavapa tiene varias características muy interesantes un suporte firme cristal pero su polis interno con un cabalón tiene la manera de casero américa como la para hacer una quitación y en la cual nosotros podemos sumergir el electrodo con un sistema catódico anódico alcanzando a superfíirse a los dos en un pequeño esto ya representa una gran ventaja para las medidas potenciológicas si se digan los telés entonces en los dos casos lo que van a limitar el control del trabajo es el electrodo si nosotros modificamos el electrodo podemos modificar estos valores esto lo que hicimos elaborando el electrodo de óxido sobre hacer el oxido en el electrodo de poza este electrodo lo podemos hacer con características que nos permitan tomar medidas de pH medidas de óxido reducción utilizado como electrodo de referencia en contenedores como este tubo de ensayo como otro por un momento que en el tubo nosotros podemos sumergir con mucha facilidad en el electrodo de tomar las películas como si tenemos a esta etapa ya pasamos a un solo asunto de valoración el ejemplo de montaje experimental es este que tenemos nosotros el electrodo referencia como sistema anódico y puede llegar a unir con el sistema catódico y se va a catódico hasta la la película dos son de esa velocidad que se posa sobre el sol que la solución como pequeño o no los solitos son por su momento como se necesitan esas adiciones muy pequeñas en la mureta se utiliza un alentamiento especial que es un catéter para adición de iso ese catéter se introduce en la punta de la mureta de tal manera que las adiciones ya no son por ravedad sino es por desplazamiento del columna que se encuentra en el catéter una parte muy interesante sobre este sistema es que utilizamos unos conectores especiales en los cuales tenemos la referencia o el indicador conectados al potenciómetro de esta manera podemos tomar las medidas sin necesidad de demasiada sofisticación como resultado final tenemos nosotros una tabla comparativa en la cual vamos a comparar macrovaloraciones microvaloraciones y ultra microvaloraciones en el caso de las macrovaloraciones que son 30 mililitros por hora se le adicionan 40 mililitros dándonos un total de 70 mililitros por 3 repeticiones por equipo nos da 210 mililitros por un promedio de 50 equipos que tenemos por semestre nos da 10 litros y medio de residuos de trabajo pasando de la macrovaloración a utilizar la copa tequilera tenemos la microvaloración en la cual utilizamos solamente 4 mililitros lo titulamos por 5 mililitros dándonos un total de 9 multiplicado por 3 repeticiones nos da 27 mililitros por 50 equipos tenemos un litro de 350 mililitros en el volumen total de residuos pasando a la otra microvaloración en la otra microvaloración valoramos .2 mililitros al cual adicionamos .3 mililitros damos un total de .5 mililitros por 3 repeticiones nos da 1.5 mililitros por 50 equipos utilizamos un total de .75 litros de residuos una parte final comparativa entre microvaloración macrovaloración microvaloración contra microvaloración nos hace patente la disminución de volúmenes de residuos todavía como comentario final hay que señalar que esto es para una práctica en promedio en el semestre se hacen 6 prácticas por los cuales estos volúmenes se multiplican por 6 y vemos la cantidad de residuos que se van generando muchas gracias 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 no, ya viene ya viene ya viene bueno ahí tenemos ya las cuentas se dan se observa claramente que aquí ya no nada más está como nos había dicho el doctor milán en la mañana una reducción ¿se acuerdan del cuadro grande en el cual él iba haciendo para hacer un escalamiento hasta la microescal sino que aquí se ha añadido además elementos que ya corresponden a la sostenibilidad es decir a una práctica de una química que está yendo de lo verde hacia lo sostenible porque hay creatividad bueno este es el aprovechamiento interdisciplinar de los conocimientos la creatividad para generar una innovación como les decía este trabajo corresponde a una tesis doctoral que se efectuó en el doctorado de ciencias naturales para el desarrollo con el cual les hablaba también el doctor Miranda en la mañana este alumno este realizó este trabajo de tesis teniendo como doctor al doctor Miranda otro doctor de la escuela y a mí y este es el video que se hizo para su presentación con el cual también aquí hay un elemento didáctico importante para que todo mundo entendiera dado que en el doctorado de ciencias para el desarrollo hay agrónomos hay filósofos hay etc entonces bueno él demostró aquí que además tiene muy buenos elementos didácticos para hacerse entender incluso fue felicitado por ello porque todo el mundo entendió de qué se trataba y que era un PH y que era etc y lo importante aquí es esto en la macrovaloración se usarían 10.5 litros en la microvaloración sería 1.35 lo cual ya es muy bueno pero con este proceso de micro ultravaloración que además corresponde a una innovación que es la generación de el electrodo que ya está en un trámite de patentización pues son 1.75 para todos los grupos bueno vamos a pasar entonces ahora a otra parte porque una cosa es que se ahorre reactivo que se generen menos residuos que se disminuye el costo pero ¿qué hay de la cuantificación en cuanto a su confiabilidad a sus límites y todo lo demás? veamos entonces ahora los resultados aquí se alcanza a ver bueno yo no sé si desde allá lo perciben aquí se ve el hilito de reactivo que va bajando y estas son las curvas en este caso tenemos las curvas la valoración para valoraciones de .2 de mililitro de sulfato ferroso amoníacal de casi es .0099 casi el .1 normal con dicromato de potasio que este sí es .1 normal con una desviación estándar de más menos 2 para cada volumen adicional en azul tenemos el promedio aquí tenemos el más 20 y el menos 20 de este lado tenemos la curva promedio de 30 valoraciones pero estas 30 valoraciones son con .2 mililitros y estas son con 5 mililitros igual del mismo sulfato ferroso con la misma normalidad titulado con el micromato de la misma normalidad con la misma desviación estándar para cada volumen adicionado y vemos entonces las gráficas no hay una diferencia que nos pueda decir que esto no sea confiable en la figura 4 tenemos la curva promedio de 30 valoraciones también todas son de 30 a las 4 pero en este caso es de .2 mililitros de sulfato ferroso amoníacal .099 pero ahora en lugar de titularlo con dicromato se tituló con permanganato .099 las desviaciones están aquí están esta es la curva y aquí tenemos de este lado la misma curva bueno la curva para las mismas titulaciones con los mismos reactivos y normalidades solamente que tomando alincuentes de 5 mililitros en lugar de .2 mililitros ok ahí lo tenemos en grandotote son la misma 4 y 5 que les acababa de pasar antes pero ahora más grande para que sea más observable estos son los resultados de los volúmenes en el punto de equivalencia de las 30 valoraciones del .2 mililitros del sulfato con cada uno de los dos sistemas con el dicromato y con el permanganato y con el sulfato sérico moniacal aquí están los datos para .2 mililitros y aquí están para 5 mililitros ¿si? ¿alguna duda? en este caso tenemos los resultados de los miligramos recuperados en las valoraciones de .2 mililitros de sulfato ferroso moniacal con cada uno de los sistemas que puedan dicromato permanganato y sulfato sérico tenemos en promedio 4.04 fíjense muy bien en este promedio de 4.04 para 2 mililitros y en contraste de 5.06 para 5 mililitros o sea que incluso resulta de mayor de mayores de grado de confiabilidad ¿si? y mayor recuperación de reactivo estos son este los datos estadísticos para 4 grupos diferentes de trabajo el equipo A el equipo B el equipo B son grupos grupo A, B, C y D aquí están los volúmenes en el punto de equivalencia las desviaciones estándar y los coeficientes de variación y la T calculada cuando se trabaja con valoraciones de 10 y 1 mililitro respectivamente y aquí está para 10 y 1 mililitros también para otros grupos A, B, C, D y el error porcentual también está ahí y bueno nosotros entonces podemos hablar que en la escuela se ha avanzado no solo en analítica como es este ejemplo sino incluso en orgánica y un nivel macro que implicaba esta cantidad de mililitros a 50 mililitros en este caso a 5 mililitros y analítica ya ni siquiera trabajaría estos niveles sino todavía menores ¿cuáles serían las ventajas? menor consumo de reactivos menor generación de residuos menor espacio de almacenamiento para esos reactivos menores tiempos de realización de los experimentos mayor seguridad en los laboratorios y en los almacenes y mayor desarrollo de habilidades por parte de los alumnos dado que necesitan desarrollar algo que se les fomenta en el tinder pero de lo cual después nos olvidamos que es la motricidad fina y que es importante porque por eso tantos problemas de dislexia y de falta de capacidad creativa por esa falta de aliento de la motricidad fina entonces pedagógicamente también es bastante deseable y ahora continuamos con otros aspectos pero les vamos a pedir entonces en este momento ahora al revés nos vamos a adelantar 15 minutos al café porque necesitamos hacer un montaje para realizar la parte de taller y continuamos con los costos y con un estudio de caso diferente un mensaje un mensaje a que empezaste a involucrar con la pata experimental recordarles que mañana ya por la tarde tenemos la primera sesión de subarca y un mensaje a que traer una espátula no sé si nos la voy a pasar en el laboratorio tiene unas pinzas unas piezas pequeñas si hay en el laboratorio la espátula ok entonces aquí de plano ya recuperamos la media hora se supone que ahorita teníamos hasta las 4 y media de 4 y media a 5 es el café nos estamos adelantando a 5 minutos y regresamos de 5 a 6 para el taller y el estudio de caso por favor muchas gracias gracias a ustedes